Mi país peruana es trabajadora, emprendedora, determinante y como latina es amorosa y humilde. Este maravilloso país, Canadá, nos acogió a mí y a mi familia. Decidimos viajar para poder una mejora de mis hijos. Y tuvimos muchos retos, dificultades para poder, sobre todo yo, salir adelante como enfermera. Mi inglés era básico, la crudeza del frío. No hicieron que nos acobardáramos y lucháramos por nuestros ideales y por nuestros propios objetivos. El grado de bachiller lo logré acá en Perú, pero en Canadá tenía que rivalizarlos. Se hizo con todo cariño, con determinación y paciencia. Lo logré, obtuve mi licencia y comencé a trabajar en el que van todos los días en el hospital por un periodo de 27 años. Y feliz, disfruté, trabajé en el departamento de Nefrología, en el programa de Diálisis en Casa, a lo cual amé como enfermera mucho. También tuve la oportunidad de escribir un libro titulado Mi Vida, que es en cuenticia. Fue que mi esposa falleció, dejándonos con mis hijos jóvenes, en la universidad. Pero seguimos luchando y lo logramos. Y ahora mis hijos son triunfantes, son graduados de la universidad, profesionales, tienen su propia familia. Yo feliz de verlos que están felices. Las recomendaciones que yo haría a todas las madres e hijos que migran a un nuevo país, que luchen por sus objetivos, que mantengan siempre diálogo con sus hijos, que organicen esos medios familiares, que se reúnen con ellos. Porque siempre el hogar llega a una rutina que a veces, que el andar diario los hace distraer de nuestra propia alegría en el hogar. Así que disfruten todo, solo lo veremos así para construir una sociedad mejor.